Parigüeleando con vos significa conversando con vos. Parigüeleando con vos, hablando con vos, averiguando con vos, conociendo con vos. Eso es lo que hacemos aquí todos los días de 4 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Bienvenidos sean todos ustedes nuevamente. Buenas tardes. Esto es Parigüeleando con vos de Telemedellín, 20 años con vos. Natalia. Muy buenas tardes, Luis Alirio. Muy buenas tardes a todos. Parigüeleando con vos y parigüeleando con vos en Navidad. Así que un abrazo muy caluroso y más caluroso con este sol tan delicioso que estamos recibiendo en Villa Carlota, en el Canal Parque Telemedellín, donde estamos transmitiendo en vivo. Para que usted se conecte con nosotros por medio de nuestro teléfono 268-6033. Y hoy, Luis, no lo voy a dejar sin las Luis efemérides. Entonces, un momentico todavía no adelanto el tema de hoy, Luis. Hoy es 4 de diciembre de 2017. Ese día, pero de 1945, el Senado de Estados Unidos aprueba la entrada de ese país a la Organización de Naciones Unidas. 65 votos contra 7. 65 a favor, claro. En 1986, el 4 de diciembre, en el restaurante Poceto de Bogotá, un veterano de Vietnam llamado Campo Elías Delgado, armado con un revólver, entró allí y asesinó a varios clientes, varias personas. Las policías, la policía ingresó disparando y le dio de baja a Campo Elías Delgado. Recordemos ese hecho que fue estremecedor. Año 2000, Bogotá, se inaugura el sistema Transmilenio, 4 de diciembre. El 4 de diciembre de 1892, nació Francisco Franco, militar y dictador español, jefe de Estado entre 1936 y 1975. Le tocó toda la historia de la Guerra Civil Española. En 2005, falleció el 4 de diciembre Débora Arango, pintora colombiana, nació en Medellín. En 1907 y murió en Envigado, donde vivió pues casi toda su vida, ¿no? Y en 2012, el 4 de diciembre, falleció Miguel Calero, futbolista colombiano, arquero, de profesión, portero de fútbol. Miguel Calero, muy recordado, Natalia. Bien, muchísimas gracias, Luis. Y sabe que usted nos acaba de recordar unas fechas que pasaron hace mucho, pero hace dos días, el 2 de diciembre, tuvimos una fecha que se va a recordar algún día. Usted algún día nos la va a recordar porque se encendió el alumbrado navideño de Medellín. Y no fue solo eso, fueron los 50 años del grupo Empresas Públicas de Medellín, dándonos tantas alegrías con esas luces, con la música, con el arte. Este año, 200 artesanos se unen para entregarnos este alumbrado. Es siempre un orgullo para nuestra ciudad tener estas luces y ser para el mundo un lugar de exportación, porque aquí vienen muchísimos turistas. Medellín se vuelve, mejor dicho, una sede para que todas las personas vengan y conozcan estas luces. Entonces, incluso en la revista, en la página web, perdón, de la National Geographic, aparece Medellín como una de las ciudades con las mejores luces del mundo. Entonces, para nosotros, en Pariboleando con Voz, es un orgullo hablar hoy de la historia de 50 años de las luces del alumbrado de Medellín. Algún día, no Natalia, hoy les voy a recordar esos 50 años, 1967, imagínense cómo serían las luces de ese tiempo. No tenían un concepto definido, simplemente eran bombillos puestos en los árboles, en algunas partes de la ciudad, con motivo de Navidad. Ya después, más adelante, empiezan a aparecer los conceptos que le dan un especial sentido al alumbrado navideño, todo siempre hecho por EPM, por Empresas Públicas de Medellín. Y este año, pues, estamos cumpliendo. Estamos, porque es que hay que apropiarse de eso, hay que tener sentido de pertenencia por algo que es de todo, ¿cierto? Y, pues, nos sentimos orgullosos de que aquí venga tanta gente del mundo a ver los alumbrados, porque son especiales, ¿no es cierto? Y porque tienen, siempre cuentan una historia. Y esa es como la maravilla de esos alumbrados, de esa iluminación navideña por parte de EPM para toda la ciudad. Y ya muchos municipios desde el 2013 comparten con Medellín este trabajo que hace EPM. Y por eso, están hoy con nosotros, Jorge Iván Jaramillo, que es gestor de alumbrados navideños de EPM, y Juliana Londoño, diseñadora de alumbrados navideños, diseñadora. ¿Usted se imagina cuánto tiene uno que pensar los alumbrados? O no, o no, Juliana, no hay que pensarlos mucho tiempo. Luis Alirio, nosotros, la verdad, vivimos en Navidad todo el año. Ustedes viven en Navidad, sí, sí. Si acaba, a ver, ¿cuándo los apagan? El 6 de… El 8 de enero. El 8 de enero y empiezan a pensar en el otro. Es más, nosotros ya como equipo de diseño estamos pensando en el 2018. A ver, ya están pensando en el otro. Pero que, Juliana, no se nos adelante. Vamos a hablar muy bien de ese proceso. Y para todos ustedes, la invitación es que nos cuenten. Nos cuentan, por ejemplo, en el 268-6033 nos llaman. Podemos paribulear de la historia de los alumbrados, pero también cuéntenos cuáles han sido sus experiencias, qué es lo que hacen, si de pronto vienen amigos de otras ciudades y entonces van y recorren. Cuéntenos esas experiencias porque de verdad es muy rico escucharlas hoy en Paribuleando con Voz. Otra cosa interesante de saber de la gente es cuál de los conceptos de los últimos años recuerdan más, cuáles les parecieron más espectaculares, con cuáles tuvieron mayor empatía, digámoslo así, ¿cierto? Podemos contar eso. Hombre, que vea, el día hace cuatro años me encantó por esto y esto y esto, ¿cierto? Bien, venga, mientras usted pregunta, pues no está haciendo mucho frío, pero un tintico cae bien, ¿o no? No, ¿les provoca? Usted, Juliana, quiere, usted también, sí, usted también. Claro que sí, muchas gracias. Bien, yo sirvo el tinto y usted, adelante. Jorge Iván, cuéntenos, porque no empezamos a… nos devolvemos un poquito más a la historia, ya Luis empezó a decir algo, pero remontémonos entonces un poco a esos diseños ya estructurados y a la historia, la importancia que han sido los alumbrados para nuestra ciudad estos 50 años. Pues estos 50 años han sido de constante progreso, desarrollo, entendimiento, investigación y se puede ver a través de las imágenes que están dispuestas en cada uno de los diferentes sitios para el recuerdo, esas imágenes que nos traen todos esos recuerdos que recopilamos durante todas estas 50 navidades y podemos ver cómo fue el desarrollo de toda esta historia de la Navidad cuando empezamos con torres de energía, con bombillos incandescentes de 25 vatios de colores rojo, verde, amarillo, azul, en donde para poder entender la figura había que esperar que prendieran en la noche. Y ver lo que ha sido esa evolución gracias a ese equipo de trabajo maravilloso, de investigación, de diseño que tenemos y a raíz de que en el año… en la década de los 90 tuvimos esa época fuerte de racionamiento, el equipo de ese entonces empezó a trabajar y a pensar venga, ya no podemos prender de noche, qué vamos a hacer, no va a haber alumbrado y empezamos a hacer la investigación con relación a esa creatividad y es ahí donde empezaron a surgir diferentes materiales para que las figuras tuvieran textura, tuvieran ese relleno para poder transformar un alumbrado no solamente nocturno sino que en el día también pudiéramos tener alumbrado navideño que se puede apreciar. Y a raíz de toda esa idea se ha seguido investigando y es lo que tenemos hoy en día con esos alumbrados que para mí personalmente con ese equipo de trabajo y con los artesanos que mencionabas ahora Natalia, se logra tener un alumbrado perfecto. Bien, y cómo es ese proceso que ya ahorita Luis decía, se empieza a hacer desde ahora, entonces esa investigación, vámonos despacio a ver, ustedes empiezan a ver qué páginas o dónde es que empiezan a sacar ideas o ven algo en algún lugar, cuéntanos. Bueno, el equipo de diseño de los alumbrados es multidisciplinario, trabajamos en cuanto al diseño, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, dibujantes y arquitectos. Entonces lo que hacemos desde el comienzo es una lluvia de ideas para ver qué posible tema se puede desarrollar en los alumbrados o si no, cuando le hacemos concursos para que la comunidad participe y nos diga qué tema quieren ver durante los alumbrados navideños. De ahí surge pues ya la selección de la temática y nosotros como equipo de diseño comenzamos a hacer una lluvia de ideas, búsqueda de referentes espaciales, investigar nuevos materiales porque también es una premisa para nosotros seguir innovando año tras año. Entonces lo que hacemos es toda esa recopilación de información y vamos evolucionando toda esa temática para ir ya consolidándola dentro de un marco conceptual que es ya lo que nos va dando el hilo conductor para la ruta de luz. Juliana, mire, y Jorge Iván, no me vaya a tomar esto a mal, sino al contrario, esto es motivado por la admiración. Es que a uno le dicen diseños de los alumbrados navideños de Medellín y uno se imagina un señor canoso de muchos años que se encierra por allá a pensar y la ve a usted uno y dice por Dios, tan jovencita y con esa responsabilidad de los alumbrados navideños que no es cualquier cosa, fue Juliana, felicitaciones. Muchas gracias y es una responsabilidad muy grande porque es un proyecto de ciudad que se ha reconocido a nivel nacional, internacional. Entonces, además que es una responsabilidad enorme, es también una satisfacción ya cuando uno tiene el resultado plasmado. De verdad es un trabajo muy satisfactorio. Bueno, y a propósito, los… o qué, o es adelantarme mucho, Natalia, hablar del diseño de este año. Sí, se me va a adelantar mucho porque vea, cómo le parece que ella acaba de hablar de los materiales y me quedé yo pensando en esa innovación que ustedes siempre están trabajando y yo no sé si es para Jorge Iván o para Juliana. Bueno, esa búsqueda de esos materiales y de esa innovación, ustedes por ejemplo, esperan que la gente les escriba de pronto y digan tenemos un nuevo material, pues han trabajado mucho también con reciclaje, lo cual es maravilloso para nuestro medio ambiente. Entonces, ese trabajo lo hacen solamente ustedes desde empresas públicas o abren de pronto convocatorias porque este es el momento para antojar a la gente y para decirle que se contacte con ustedes. Bueno, cuando abrimos la convocatoria, las personas nos cuentan desde el tema que quieren ver hasta proponen materiales, personajes y estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia. Pero entonces nosotros como equipo de diseño igual seguimos buscando y como el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente para nosotros es fundamental, buscamos qué materiales son amigables con el medio ambiente, buscamos materiales que también nos ayuden y nos aseguren que las personas no van a tener ningún riesgo, o sea, eso es primordial para nosotros. Entonces, es una búsqueda no sólo de un concepto temático, sino también de materiales. Como decía Jorge, pasamos de una tecnología incandescente a una tecnología LED que nos ayuda a disminuir totalmente el consumo energético de los alumbrados navideños. El mejor regalo que nuestra ciudad recibe en Navidad, podemos decir que es el alumbrado de Medellín que el grupo EPM nos da para que todos disfrutemos los paisa, los de Medellín y todas las personas desde cualquier parte del mundo. Y los invitamos, si usted está en otra ciudad, nos puede ver por medio de www.telemedellin.tv. 37 millones de bombillas, más de 200 artesanos, 50 mil figuras, 40 sectores de la ciudad. Esto y mucho más lo vamos a ver después de este corte de mensajes institucionales aquí en Paribueleando con Voz. Desde el pasado sábado 2 de diciembre estamos los habitantes de Medellín y sus visitantes disfrutando de los alumbrados navideños 2017, cuya mayor y mejor parte la podemos apreciar en Carabobo Norte y bueno, hay otras 40 o 45 partes de la ciudad que tienen motivos del alumbrado navideño. De eso estamos hablando esta tarde en Paribueleando con Voz, el teléfono 260… 268-6033, 268-6033. Anímense pues, ¿por qué no nos están llamando hoy? Aquí los estamos esperando para paribuelear sobre nuestro alumbrado navideño y para que nos cuenten sus historias que son tan ricas. Qué dicha escuchar, Luis, de pronto gente que le haya tocado la playa con los bombillos y nos cuente esas historias tan lindas, ¿cierto? Cómo era, ¿cierto? Mire, en 1967 Medellín era una ciudad muy pequeña, las zonas nororiental y noroccidental no existían. Yo recuerdo que para ir al Picacho había que coger camino real, así, así, literal. A mí me tocó ir al Picacho y había que coger camino, ¿cierto? O ir en campero por trochas tremendas. No existía pues todas esas partes que tenemos hoy de la ciudad de Medellín, es muy grande. No sé si ustedes tienen referencias históricas de hasta cuándo las luces se ponían sin concepto y cuándo empezaron a surgir esos conceptos y a contar, a concebir la idea de que los alumbrados nos contaran historias, ¿no es cierto? Que la cultura paisa, que no sé qué, a ver, los otros… Que la familia, que la familia, que las costumbres… Que también tenían historias sobre la familia, las costumbres tradicionales. Sí, exacto, ese tipo de cosas. Desde el año 1997, cuando los alumbrados llegan al río Medellín, se comenzaron no sólo a ubicar figuras dentro del río… 1997, hace 20 años. Desde ese año se empezaron a trabajar bajo un concepto temático y es ese concepto el que nos da todo el hilo conductor para los alumbrados. O sea, que le ha tocado a Telemedellín en esos 20 años registrar todos los conceptos del alumbrado navideño año por año. Es que Telemedellín siempre está con vos, Luis. Bueno, les quería preguntar, los alumbrados cambiaron del río principalmente a Carabobo y a estos otros 40 lugares en la ciudad y en los corregimientos. ¿Fue por el problema de la movilidad, porque se está volviendo muy difícil o cómo se llegó a esta decisión? No, eso es por los… Jorge Iván, eso es por los trabajos de Parques del Río, ¿no es? Sí, es correcto, Luis. Hace, con este ya el tercero, en el año 2015, a raíz de las obras de Parques del Río, empezamos a buscar diferentes alternativas de dónde hacer el alumbrado navideño. Como después de hacer una investigación de movilidad, de espacio, de dónde podía estar mejor ubicado, se seleccionó los alrededores del edificio inteligente donde, si recuerdan, en el río teníamos los pabellones, que era lo que llamamos las estancias, que tenían, digamos, una representación especial en el encendido de cada alumbrado. Entonces, allí también creamos las mismas estancias. Luego, el año pasado, se hizo toda una evaluación, que siempre se hace, de resultados y se decidió trabajar en el Parque Norte, en todo el sector de Carabó Norte y fue todo un éxito. Eso ha ayudado mucho, motiva la movilidad a raíz de que se puede utilizar el metro con la estación universidad, el transporte, obviamente, en taxi, en transporte público y la bicicleta. Entonces, eso nos ayuda mucho a trabajar y, obviamente, por razones que todos conocen, Parques del Río, en el costado oriental, está en obra. Y una de las cosas que nosotros siempre hacemos es cuidar mucho, desde el punto de vista de la seguridad de las personas. Entonces, por eso motivó a que nuevamente estuviéramos en Carabó Norte. ¿Qué conceptos podemos recordar? A ver, yo he tratado de recordar algunos y, de pronto, el de las costumbres antioqueñas estuvo, ¿cierto? Ha estado las costumbres antioqueñas, hemos estado con la familia, los valores, hemos trabajado. Los valores, sí. También una fiesta sobre el cumpleaños de EPM, número 50, 60, hemos… Hubo uno sobre el agua o no, ¿cierto? Sí, sobre el ADN, sobre el río Medellín, las montañas que eran… Trabajamos la naturaleza con los árboles perimetrales de gran altura a los bordes del alumbrado del río Medellín. El río se convirtió en una calle de un barrio en el año 2013. No, hemos trabajado innumerables temáticas. Muy bien, Jorge Iván, expliquemos las imágenes, aquí ya nos estamos antojando. Estamos ahí en Carabobo, identidad… Sí, ese es el sitio de Carabobo, cuando nos bajemos desde la estación universidad vamos a comenzar a vivir la bienvenida de los alumbrados y ahí nos encontramos los instrumentos musicales de la novena navideña, porque cuando tú llegas a una fiesta, bueno, me voy a adelantar, estamos celebrando los 50 años de los alumbrados y estamos bajo un concepto de fiesta. Entonces, cuando tú llegas a una fiesta y te están dando los pitos, las serpentinas, te van como amenizando, por eso te encuentras ahí los instrumentos musicales. En este momento vemos la fachada del Parque Norte, acá el anfitrión, que es el pesebre, es un pesebre de más de 12 metros de altura, nos da la bienvenida. Entramos ya, lo que vemos en este momento, al Parque Norte y un techo de líneas de manguera con una nueva tecnología, que es una manguera neón, nos va a dar la bienvenida. Es un túnel de luz con movimiento electrónico. Luego nos encontramos con estos gorros de fiesta para irnos como amenizando y vistiéndonos y entrando en forma y materia para la fiesta. Lo que vemos acá es la pista de baile, son 144 módulos interactivos, tienen sensores y cuando nos paremos en ellos, van a cambiar de color de iluminación y tienen un sonido. De ahí vamos a la pista, perdón, a la zona de la comida, que unos arcos de manuelos nos van a llevar a la escenografía principal, donde una gran torta de más de 9 metros es la protagonista. Y acá vemos dulces representativos que cuando hacíamos los recorridos de los alumbrados llegamos a comer, como las manzanas de caramelo, los algodones de azúcar y acá ya complementado con los ponqués de fiesta. Al lado derecho ven una de las estancias más importantes para nosotros porque le queremos hacer alusión y hacer memoria a los visitantes. Y acá podrán ver cuatro pantallas donde se proyectarán fotografías históricas de los alumbrados. Esta es una estancia mágica, estar en esta estancia para mí creo que ha sido de las mejores escenografías que hemos podido realizar, es una sensación, no sé si es que es indescriptible, en serio. Yo les invito a que vayan a hacer el recorrido. ¿Cuántas personas vienen a ver el alumbrado de Medellín? Pues el año pasado tuvimos una participación o unos visitantes entre 70.000 y 75.000 personas diarias. Estamos hablando de que el alumbrado de Medellín, el alumbrado del grupo EPM no solamente trae turistas y que deja una derrama económica para nuestra ciudad con ocupación hotelera, pues trabajo en los restaurantes, para los taxis, sino también para los vendedores ambulantes, para todas las personas que están siempre alrededor de estos alumbrados. Luis, ¿a usted le gusta? ¿Hay una sorpresa en el lago que consiste en...? Pues como ícono central del alumbrado y en la celebración de los 50 años, tenemos una imagen de una torre simulando la torre de energía, como lo hacíamos entonces, pero con un gran ícono en la parte superior, en las cuatro caras de los 50 años, para que la gente lo recuerde. Pero adicionalmente, también, y como no se podíamos tener la fuente luminosa y de sonido que teníamos en el espejo de agua del edificio, quisimos ponerla también en el lago del Parque Norte. Entonces, en ese lago tenemos cuatro pantallas de agua donde proyectamos también las imágenes que nos recuerdan esas 50 navidades. Esos 50 años de iluminación, porque son 50 años de iluminación, de alumbrados navideños. Eso ya es historia, ya es historia de la ciudad. El alumbrado de Medellín es un símbolo de ciudad y así lo han visto quienes vienen a ver esto. Bueno, este año, es decir, ¿cuánta plata vale el alumbrado? El alumbrado este año vale 15 mil millones de pesos. Por Dios, 15 mil millones de pesos. ¿Y eso sale de dónde? Eso sale de EPM, de las utilidades. Eso no tiene absolutamente ningún cobro para la ciudad. Es un regalo que EPM y la alcaldía le regalan a la ciudad, a Colombia y al mundo. Uy, 15 mil millones, hay que contar ahí las luces, todos los cables que necesitan, todos los elementos, la energía, el gasto de energía todos los días. Sí, Luis, está… La gente, pagarle a la gente para que… Yo quisiera una claridad porque mucha gente dice en enero, ay, es que nos cobraron el alumbrado de Navidad, ¿eso nunca pasa? No, eso es absolutamente cierto. La gente tiene que entender que obviamente en diciembre se colocan las luces en las casas, se tienen invitados, se cocina más, se deja más energía consumiéndose. Entonces, obviamente todo eso, ¿dónde se ve reflejado? En enero, cuando ya llega la factura, pero con toda seguridad no tiene absolutamente ningún cobro el alumbrado navideño. Bueno, estamos hablando del alumbrado de Medellín, el alumbrado que con orgullo tenemos aquí en nuestra ciudad. Estamos invitando a todos los turistas, todavía hay muchísimo tiempo para que vengan acá a nuestra ciudad. Y a ustedes, los que viven en Medellín, los que vivimos en Medellín y en el área metropolitana, para que no nos perdamos este diseño tan hermoso que se ha hecho con luces y que nos está esperando principalmente en Carabobo, en el Parque Norte, en toda esta zona norte. La Estación Universidad es la estación más cercana para que nos dirijamos allá y podamos disfrutar de estas luces. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. 268-6033, ese es el teléfono para que ustedes, televidentes y amigos de Parigüeleando con vos, estén con nosotros, participen, cuenten, pregunten, qué recuerdan de los alumbrados navideños de Medellín, qué quieren saber de los alumbrados de este año, bueno, tantas cosas que preguntar o qué contar. Bien, hay una ruta de la luz que parte de Carabobo Norte, que es como el centro de los alumbrados, el centro mismo de los alumbrados, pero es que hay 40 o 45 partes donde hay también alumbrados navideños. ¿Cuáles son esas 40 partes o algunas de ellas? Es que 40 son bastanticas. Bueno, tenemos intervenciones en vías principales de la ciudad, como la Carrera 70, desde la Estación Universidad Pontificia Bolivariana hasta el Parque de Banderas. Tenemos intervención sobre Carabobo, desde San Juan hasta el edificio Miguel de Aguinaga, que es este edificio por ser ícono del desarrollo de los alumbrados. También tiene intervención en la fachada, que fue la antigua CDBPM. Tenemos intervención también en la Avenida La Playa, fue allí donde nacieron los alumbrados. Vamos a encontrarnos con un techo luminoso, desde el Teatro Pablo Tobón Uribe hasta la Avenida Oriental. Y en el Cerro Notibara, como hito de la ciudad, vamos a encontrarnos con una figura monumental, es un ponqué de cumpleaños con las velas número 50, para que el resto de la ciudad sepa que estamos celebrando los 50 años. Adicional, tendremos intervenciones en todas las comunas de la ciudad, interviniendo el parque principal de cada una de estas comunas. Acá lo que vamos a hacer es manejar un concepto, una temática, independiente de los 50 años, y desarrollamos toda una decoración interactiva, muy llamativa, para que los niños jueguen, interactúen y se tomen las fotos. Tendremos también iluminación en el parque principal de cada uno de los cinco corregimientos y nos vamos a extender hasta los 14 municipios ganadores del concurso Encendamos la Alegría, que se realiza desde el año 2013. ¿14 municipios? ¿Qué municipios? Bueno, este año tuvimos la participación de más de 77 municipios, solamente el cupo es para 14, los ganadores, dentro de los cuales está Arboletes, Angelópolis, Buritica, Salgarla, Pintala, Unión, Santa Rosa de Osos, entre otros. Entre otros, no le tocó a mi pueblo. No tengo una duda, Luis. Entonces, la recomendación en Medellín es hacer la ruta, la ruta de la luz en metro, o si es en carro, decinos por dónde nos tenemos que ir para hacer la ruta bien hecha y que no se nos quede ningún alumbrado sin ver. Pues la idea sí es seguir incentivando el transporte público, a la movilidad sostenible, y podemos bajarnos en la estación universidad para vivir el nodo central y ya, para acceder al resto de sitios, buscar la ruta de bus más cercana o la estación de metro más cercana, o en este caso, en cicla, que también podemos llegar y acceder a todas las estaciones de los barrios principales. Pues es que uno puede coger el metro después allá en la misma estación universidad, venirse hasta la estación Parque Berrío, recorrerse la playa, después volver al Parque Berrío, irse para las 70 en metro, y podrá, pues, por lo menos esos tres, que en una noche los podría uno recorrer, quién sabe, a lo mejor se amañe uno allá en el Parque Norte y ahí pase toda la noche, entonces otra noche se va para la playa, otra noche se va para la 70, otra para el Cerro Nutibara. No hay que apagar las velas. No, y ahí ya tiene toda la programación de diciembre para que a los alumbrados… Las velas del gran ponqué del Cerro Nutibara. Y ir a conocer los 14 municipios que muchas veces no conocemos alguno de nuestros pueblos, que también es riqueza natural, y que gracias a los alumbrados podemos visitarlos y dar a conocer qué tiene estos municipios. Claro, claro. Es una buena idea para pasear en Navidad, irse a varios de esos 14 municipios, a ver cómo están los alumbrados allá, que son hechos por EPM, a Buritica, por ejemplo. Ve a Buritica, no lo conozco. Yo tampoco. Entonces, invitación que me va a tener que hacer usted aquí en Luis Alirio, casado, casado, aquí en Pariveleando con vos. Tampoco es que viene. Hablemos, entonces, no hemos dicho muy bien estas convocatorias que ustedes están realizando para hacer los alumbrados, ¿cómo se hacen? ¿Qué tienen que hacer las personas que nos están viendo? ¿Cómo se unen? ¿O son los corregimientos? ¿O son los municipios? Para el concurso Encendamos la Alegría, que se realiza con los municipios, EPM quiso llevar y extender un poco más la alegría, toda esa cobertura, lo que implica tenerlos alumbrados. Entonces, lo que hizo fue dar cupo para 14 municipios, pero se pueden participar todos los municipios de Antioquia. Desde las alcaldías, perdón. Desde las alcaldías. Desde las alcaldías. O sea, si alguien quiere estar, tiene que ser en las alcaldías, no es privado. Sí, exacto, es de las alcaldías y ellos son los encargados de incentivar a la comunidad a que participen. Eso es lo que más puntaje tiene dentro del concurso, la participación de la comunidad, la creatividad, porque buscamos que la alcaldía involucre a los niños, a las personas de la tercera edad, haga todo un trabajo social, nos hagan un imaginario, no tiene que ser una temática relacionada con la que se vive en Medellín y el que mayor puntaje tenga, será premiado con el diseño, fabricación, construcción, montaje, desmontaje y con la energía que consumen los alumbrados en los municipios. ¿Qué estas imágenes que estamos viendo, dónde son? Estos son algunos de los corregimientos y parques principales de Medellín, este es uno de los municipios. Este es un regalo, este árbol es un gran regalo, un árbol protagónico que EPM lleva adicional a la temática de los municipios. Es un árbol de más de 10 metros como elemento tradicional de la Navidad, tiene programación electrónica y va haciendo un movimiento de luces muy didáctico que llama mucho la atención en el recorrido. O sea que en todos los municipios donde esté el alumbrado EPM tendremos entonces este árbol. Exacto, este es Peque, por ejemplo, lo que les decía es una oportunidad para conocer, en los alumbrados vamos a tener una figura luminosa que hace alusión a los termales de Peque, creo que más de uno no sabe que Peque tiene termales. Este es el municipio de Cisneros que está cargado de regalos y los regalos tienen unos mensajes de valores con un árbol de Navidad también protagónico. ¿Cuánto se economiza, ingeniero, ese cambio de la bombilla de antes y ya ahora a luz LED? ¿Hay economía, no hay economía? ¿Cuál es ese cambio y cuál es ese impacto ambiental cuando están trabajando esta luz LED? Pues el impacto es, digamos, enorme desde el punto de vista de que con los bombillos, ya habíamos mencionado que eran de 25 vatios incandescentes, ahora trabajamos con tecnología LED, en manguera tradicional y en neón. Entonces, por ponerte un ejemplo, el alumbrado navideño exhibido en Medellín durante los 38 días, en el horario de 6 a 12 de la noche, es la hora, una hora de consumo energético del municipio de Medellín en un año. Entonces, y mira la cantidad de figuras, 50 mil figuras que están repartidas en toda la ciudad, muestran efectivamente que esta tecnología nos ayuda mucho con todo el tema del medio ambiente. Antes, Luis, vendían el alumbrado, lo habían vendido, lo habían exportado, entonces yo quisiera saber qué fue lo que pasó, que nos cuenten esa historia, a ver por qué dejaron de exportarlo. Bueno, en realidad el portafolio alumbrado navideño comenzó en el año 1999 y empezamos conociendo y queríamos que otros municipios y otros clientes tuvieran ese tipo de regalos o de elementos de la Navidad, donde se le desarrollaba exactamente el concepto. Nosotros trabajamos y lo logramos exportar a Venezuela en el 2001, Ecuador 2002, Ecuador y Honduras otra vez 2003 y repetimos 2004 Costa Rica, 2006 estuvimos otra vez en Venezuela. Pero ya por decisión de la administración al interior de PM, vimos que no era el camino y mirando otras alternativas, se siguió pensando cómo podíamos llevar el alumbrado navideño y una de las consecuencias es que en el 2013 nace el concurso Encendamos la Alegría para poder participar y eso, Juliana lo expresó ahorita muy bien, no tenemos… Ese alumbrado que se le hace a los 14 municipios no tiene ningún costo, incluye diseño, fabricación, construcción, montaje, mantenimiento, retiro, toda la operación e incluye el costo de la energía, o sea, es un verdadero regalo para poder acompañar e incentivar el turismo en estos municipios que muchas veces no alcanzamos a conocerlos. Y eso de vender o del alumbrado, de exportarlo, ¿eso consistía en qué? ¿Qué era lo que se exportaba? ¿El concepto o había que ir allá a Honduras, a Ecuador a instalarla? Total, eso fue… eso fue una locura, como casi todas las cosas de PM son unas locuras. Igual íbamos y visitamos los clientes, visitamos muchísimos clientes y íbamos a las administraciones municipales a vender ese imaginario y nos decían, pero ustedes qué hacen vendiendo eso… Y se desarrollaba desde el punto de vista de lo que ellos querían, visitábamos la ciudad y similar a como se hacía en Medellín, se les diseñaba un proyecto que ellos aceptaban. Cuando ya lo aceptaban, el proyecto se construía en Medellín y se llevaba para las ciudades. Lo que sí no hacíamos allá, por el tema de contratación, ellos colocaban toda la parte de personal para que lo montara y sí se enviaba un personal de acá para que los asesorara en todo el montaje, la conexión de los controles y se pudiera desarrollar todo ese proyecto para que se tuviera en iguales condiciones que las de Medellín. Y entonces, cuando desmontan todas estas luces, todo este material, ¿qué hacen con eso? ¿Eso se bota, se recicla? ¿Qué pasa con eso? No, lo guardan para el año entrante. Bueno. EPM es amigable… Usted está adivinando, espere que nos diga el que sabe. EPM es amigable con el medio ambiente y hace todo un proceso de selección y depuración de materiales y recupera la mayor cantidad de elementos disponibles que se puedan reutilizar. Recuperamos manguera, el papel sino porque se deteriora mucho, obviamente por estar a la intemperie, se recupera hierro y todo el material que se pueda ir a dar aprovechamiento se vende como chatarra y demás y todo el material lumínico sí se reutiliza y todas las figuras pequeñas también se pueden reutilizar en algunos otros escenarios y espacios en navideños siguientes. Bueno, hay alumbrados, la parte central está en Carabobo Norte, pues podemos ir también a la playa, al Cerro Nutibar, a la oriental, a la 70. Entiendo por la información que en cada comuna hay algo de alumbrados, ninguna se queda por fuera y que en todos los corregimientos también. Sí, cada parque tiene un concepto temático, vamos a tener en uno de los parques navidad sobre la nieve, otra comuna va a tener un homenaje a la fauna y flora, nuestra riqueza antioqueña, vamos a tener una gran variedad de temas con la motivación que las personas hagan todo el recorrido y encuentren en cada una de las comunas alumbrados diferentes. Por ejemplo, en la comuna de Laurel es donde, en qué parque… En el primer parque de Laurel es, ahí está toda la intervención de los alumbrados. De Laurel es vamos a Manrique, en Manrique, ¿dónde está la…? En el parque Gaitán. En el parque Gaitán. Y la gente puede averiguar eso, eso lo conoce quién, dónde averiguan, dónde se informan, de dónde son los sitios para ir, ¿no? Toda la información de los alumbrados está en las redes sociales www.alumbrados.com.co. Allí pueden adquirir toda la información que necesiten, toda la cobertura, todas las rutas de luz que tenemos este año 2017. Porque anoche me preguntaba mi hijo, pa, ya aprendieron los alumbrados y ¿a dónde están? Yendo por la 33, pues hay que ir a buscarlos, ¿no? Hay que ir a buscarlos, sí señor. Como ustedes nos van a tener que buscar un ratico porque nos vamos a ir, pero sólo un minutico porque vamos a un corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Pariboleando con Voz. Los alumbrados navideños este año en Medellín reúnen 50 años, 50 navidades, 50 años de historias en Navidad, desde cuando en 1967 EPM hizo el primer alumbrado navideño en Medellín. Y a partir de ahí empezó pues cada año a hacerse el alumbrado navideño, luego fueron apareciendo los conceptos que hoy pues atraen a mucha gente, que viene a la ciudad a ver los alumbrados. Natalia. Sí señor, estábamos hablando aquí un momentico de la importancia del alumbrado, pero que también mucha gente se pregunta, pero hay un impacto ambiental porque el desplazamiento, hay muchos carros, igual está el metro, entonces hay una metodología donde el grupo EPM compensa ese impacto ambiental y beneficia a nuestra ciudad. Entonces nos lo explica, por favor, usted me ha hablado del carbono neutro, pero explíquenos ese enredito, por favor. Sí, nosotros, como lo hemos dicho, somos amigablemente con el ambiente y lo que hacemos es bajo la metodología de carbono neutro, realizamos diferentes mediciones de lo que es hacer el proyecto de Navidad cada año, cómo se desplaza las personas, todo el material, toda la energía que se consume, todo el transporte de nuestras cuadrillas a construir el sitio, todo ese montón de cosas es un impacto. Si no existiera el alumbrado navideño, no habría impacto, por motivo. Entonces, bajo esa metodología se hace el cálculo de cuánto es el impacto que el proyecto le genera y lo que se hace en esa metodología es definir cómo debe ser la compensación que debemos hacer y cómo se hace, dependiendo de los resultados, EPM siembra árboles para contribuir con el medio ambiente, sembrando ese para poder que se recupere y eso es lo que nos dice la metodología y se da un certificado de carbono neutro. ¿Y dónde se sembraron, por ejemplo, el año pasado y dónde se van a sembrar este año? Tengo entendido que se siembran en uno de los lotes que EPM tiene disponibles para la siembra, porque no es solamente sembrarlos, obviamente darle la continuidad del sostenimiento para que puedan contribuir con el medio ambiente. ¿Alguna vez se ha convocado a la gente que participe con ideas para el diseño de los alumbrados? Sí, en el año 2003 y 2014 los alumbrados se hicieron bajo una convocatoria, la gente ingresaba a la página de EPM y nos decía qué tema querían ver. Los temas con más votación o más recurrentes, ya ese era nuestro principal insumo como equipo de diseño y lo empezamos a desarrollar. Porque sería formidable un alumbrado navideño con los juegos de la calle, por ejemplo. Yo me imagino un trompo gigante, por Dios, en la playa. Vaya idea, Juliana, para el año entrante. No, para cualquier navidad. Yo voy a poner a San José a jugar trompo, a la Virgen jugar qué, golosa. Golosa, eso está muy bien, muy bonito. La Virgen jugando golosa, ¿se imagina? Bueno, este año, Luis, hay un término, yo no sé si usted lo entendió. Golosa no, eso se llama rayuela. Rayuela, muy bien. Hay un término que se llama videomapping y a mí me quedó la duda. Entonces, sí quisiera que me lo explicara muy bien para que la gente se antoje y todos vayamos a ver estos alumbrados tan lindos. El videomapping es una mezcla de luz, color y sonido, en donde consiste en utilizar un espacio, principalmente una fachada o una construcción, y mediante la luz y unos software complicadísimos, desde mi punto de vista de manejar, recrean diferentes situaciones y se cuenta una historia. Balcones que salen, animales que entran ahí, desde el punto de vista, interactuando con la fachada, se transforma completamente y con un gran sonido se genera ese espectáculo. Este año se tiene en el Parque de los Deseos, en la Casa de la Música y obviamente ahí también hacemos una alusión a lo que han sido los diferentes alumbrados navideños y hay cierta representación para poder recordar también lo que ha pasado en algunos de esos alumbrados. Hay que recordar que todo esto no tiene ningún costo que es gratuito y que están desde las seis de la tarde hasta las doce de la noche, ¿en todos los lugares o solamente en Carabobo? No, en todos los lugares. Otra de las cosas que hemos ido aprendiendo con el tiempo, digamos, hace algunos años, había que tener un oficial con lo que se conoce una pérdida, es simplemente un aparato que prendía y desconectaba los elementos en cada uno de los sitios y había algunas veces mucha dificultad porque cuando había fiesta debajo de los alumbrados navideños no dejaban apagar al funcionario. Todo ha evolucionado y ya son alumbrados completamente automatizados. Alguien me preguntaba por ahí que si cuando terminen los trabajos que se están haciendo por el río, por parques del río, los alumbrados retornarán al río. No, todavía no lo sabemos porque hay que mirar todas las condiciones y hacer una evaluación desde el equipo de diseño, del espacio y de todo lo demás. Habrá que mirar y discutirlo con la administración municipal también, que es nuestro socio en los alumbrados navideños cada año. Porque el río pues es como esa parte de la ciudad que… Emblemático. Todos tenemos que ver con el río, ¿cierto? Y se puede ver desde muchas partes. Entonces, muchos anhelan que vuelva, ¿no? Que vuelva el río, los alumbrados. Y máxime que ahora vamos a tener el gran parque, parques del río y todo esto. No sé. Bueno, usted tiene razón, eso se discutirá, ¿no? Eso es asunto de… Se harán todas las evaluaciones desde cada uno de los aspectos sociales, que también lo evaluamos mucho, el tema técnico, el tema de disponibilidad energética. Se hace todo ese tipo de análisis y se harán las respectivas propuestas. Bien, no sé si ya dijimos, pero ¿cuánta gente se espera que venga este año a Medellín a ver alumbrados? ¿Cuántos extranjeros? ¿Cuántos colombianos? ¿Qué se vislumbra o se espera que suceda en esas materias? Pues con base al año pasado, esperamos que sea mayor, o sea, esperamos más de 70 mil personas diarias a visitar los alumbrados. Más de 70 mil personas, eso es mucha gente. Y se espera obviamente también el buen comportamiento de los ciudadanos, obviamente cuidar muchísimo a los niños. Si vemos de pronto que… recuerden que no se puede tomar licor en espacio público, si vemos mal comportamiento o alguna índole de algún problema, debemos colaborar, marcar el 1, 2, 3 y estar muy pendiente de lo que pasa en nuestra ciudad y tener corresponsabilidad. Y no sobra recordarlo de la quema de pólvora y la tirada de globos, hombre, de globos de mecha, que causan incendios, la pólvora, niños heridos, por Dios. Sí, pero antes Luis, yo quisiera que Julián especialmente nos dijera, creo que para usted este es el mejor alumbrado para usted de la vida. O cuéntenos por qué, cómo vendería usted el alumbrado de Medellín 2017, porque la gente no se puede perder este alumbrado. Bueno, yo los invito a vivir este alumbrado navideño. Este año es hecho con mucho amor, mucho cariño, por un equipo de más de 280 personas para ustedes. Es un alumbrado lleno de sorpresas. Como decían, vamos a ver un videomapping, tenemos momentos claves de una fiesta, es un recorrido muy divertido y este año le estamos apostando no sólo a engalanar la ciudad con grandes y bonitas estructuras, sino a que la alumbra evolucione y se convierta en una experiencia. Vamos a tener muchos elementos con sensores, pistas de baile, vamos a tener una caja de invitación donde las familias pueden acceder a ellas y tomarse una foto vestidos de trajes navideños. Y estas imágenes van a repartir por redes sociales, que también es algo que ha ido evolucionando dentro de los alumbrados. Entonces, la verdad los invito a que hagan este recorrido, hagan parte de nuestra fiesta. Es una fiesta que hemos hecho con amor para ustedes y los esperamos dentro de los alumbrados navideños. Y Jorge Abán, me estaba recordando aquí el árbol, entonces a ver, pues hágale la promoción al árbol, Jorge. El árbol no puede faltar en los alumbrados de PM y este año lo ubicamos en pies descalzos, junto con dos bolas, llamemos bolas de Navidad, también bastante grandes. El árbol tiene 24 metros de altura, con una secuencia que es mágica. También para que los niños que disfrutan también en época de vacaciones, los chorros de agua que se tienen dispuestos, entonces también aprovechen por la noche, se queden y vean también esta parte del alumbrado navideño. El pesebre lo está esperando y es como la entrada a los alumbrados allá en el Parque Norte, pero los Reyes Magos están en otra parte, en la playa. Y la idea es que uno irse con ellos para allá. El pesebre es el anfitrión que está en la entrada del Parque Norte. Y los tres Reyes Magos están ubicados en el cruce de la avenida oriental con la playa. Ellos van camino al pesebre, guiados por toda esta luz de la playa. En la playa tenemos un techo de faroles, porque durante el equipo de diseño, cuando hizo toda la investigación, como decía Jorge, en los años 90 que hubo ese racionamiento, fue un alumbrado que marcó la historia de los alumbrados, porque se hizo un alumbrado para ahorrar energía con materiales. Es allí donde nació el papel metalizado y el alumbrado se encendía con alcohol etílico. Entonces, quisimos hacer un homenaje a ese alumbrado representativo de la historia y al farol como elemento representativo de la Navidad. Sí, adelante. Claro que sí, Jorge. Yo quiero agregar algo, que el pesebre también, y en una de las evoluciones y desarrollos tecnológicos que hemos hecho, también va a haber en Ciudad del Río el pesebre con movimiento. Sí, obviamente a una escala, Juliana me corrige, 50, 60 centímetros, con agua, con movimiento, con los artesanos, con leñadores, con pastores, y va a haber movimiento en Ciudad del Río. El Festival de la Navidad. El Festival de la Navidad, Luis, gracias. En Parques del Río. En Ciudad del Río. Ciudad del Río, exacto. Sí, se confunde uno con eso. Una inquietud última, de pronto. Esos 280 personas que trabajan en los alumbrados, generalmente son las mismas, o siempre llegan nuevos. Pues vea, Juliana, yo no creo que ella sea la misma de hace mucho tiempo. Son las mismas, incluso pasa algo muy lindo con los alumbrados, y es que nos convirtimos en una familia, tenemos generaciones de familias trabajando en los alumbrados. Uno va a la fábrica y se encuentra abuela, madre, hijo, incluso esposos, personas que se conocieron y conformaron su familia, y año tras año van siendo parte del equipo de los alumbrados navideños. Qué maravilla eso. Bueno, Luis, solo recordarles a todas las personas que nos han visto hoy que los alumbrados de Medellín, de los corregimientos y los 14 municipios, nos están esperando para disfrutar una mágica Navidad, Luis Alirio. Muy bien, hasta aquí llegamos entonces por hoy, con Parigüeleando con vos, 50 Navidades, 50 años de iluminación en Navidad en Medellín. Muchas gracias a Jorge Iván Jaramillo, gestor de los alumbrados navideños, y a Juliana Londoño, la diseñadora de sus alumbrados, por haber venido a acompañarnos esta tarde en Parigüeleando con vos. Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias, nos vemos mañana en Parigüeleando con vos. Chao, chao. Bien.